El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que habrá un ambiente parcialmente nublado para gran parte del territorio y se presentarán lluvias con tormentas eléctricas entre Jalapa y Siona. Se mantiene el Frente Frío Nº 42 en la costa oeste de México y el 41 con distanciamiento del Golfo de México con circulación hacia el noreste. Al mismo tiempo mantenemos corrientes de chorro de bajo nivel, que son vientos alicios que estarán afectando nuestro territorio en el transcurso de este día. Los Frente Frío Nº 41 y 42 no podrán estar descendiendo al Golfo de México debido a este sistema de alta presión que está afectando el área de México como también de Centroamérica. Las temperaturas mínimas para este martes en Pacífico 22-26, máxima de 28-34, región central 19-25, máxima de 26-30, triángulo minero 21-24, máxima de 26-30, Caribe de 24-25 mínima, máxima de 27-28 grados Celsius. Las posibilidades de ráfaga de viento bastante fuertes para la zona del noro occidente 30-58, como también para el Pacífico Oriente 41-64, Pacífico Sur 40-66 para un promedio de 30-66 kilómetros por hora, mientras que la región central también fuerte entre Estelí, Madrid, Nasegovia de 52-64, como también mantendremos en Ginoteca, Matagalpa y Huaco 51-64, y Chontales al sur de 49-61 para un promedio de 51 a 64 kilómetros en la región central, mientras que en el Caribe la Ram 39-46, Raast 42-51 con un promedio de 39 a 51 kilómetros por hora. Las condiciones de lluvias para este día, martes puntuales, algunas lluvias con tormentas eléctricas entre Jalapa y Ciuna, como también en Bilbo y Caraguala, Bluefield, Río Blanco, La Libertad y parte de Managua hacia el Rivas, algunos chubascos ligeros aislados, mientras que el resto del territorio parcialmente nublado y con pocas posibilidades de precipitaciones. Lo mismo mantendremos para el día miércoles en la zona central hacia el Pacífico, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando algunos chubacos ocasionales entre Jalapa hacia el Triángulo Luminero, La Libertad, Bluefield, Caraguala y San Juan de Nicaragua, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. El día jueves mantenemos también pocas posibilidades de precipitaciones desde Jalapa, Estelí, Noroccidente, Managua y Rivas, como también en Gran Lago y Puerto Morrito, mientras que algunas llovinas entre Masaya y Granada, Ciuna, La Libertad y Bilbo y algunos chubacos ligeros y aislados y ocasionales durante el transcurso en horas de la tarde. Para Noticias 12, Gloria Campos.